El artesano que todos los días hace llegar a nuestras mesas ese pan caliente para que ustedes desayunen o el mecánico que arregla nuestros vehículos, el sastre o bodhista que confecciona nuestros trajes el peluquero que nos recorta el cabello, el zapatero que lavora y arregla el calzado la maestra de belleza, el pastelero, el gráfico de la imprenta, el soldador, el alumín, el fontanero, el chef, etc. Todos ellos también generan trabajo y son parte del término productivo. Lamentablemente el sector artesanal ha sido reducido a la mínima expresión y en todos los gobiernos con monstruos excepciones nunca han sido considerados los planes de gobierno como una gran opción para impulsar el crecimiento y a un valor de este gobierno. Agradecimiento a mis hermanos santalenenses y a nuestra asambleísta Otto Vera. También a los representantes del colectivo de organizaciones pesqueras artesanales del Ecuador Recolectores de Cangrejo y Concha que representa a la provincia de Esmeraldas, de Manaví, de Loro, de Guayas, Santelena y los 2.500 pescadores de aguas interiores. El sector pesquero artesanal es la base de la soberanía alimentaria. Pero es increíble que todos los gobiernos que han pasado y este se olvidan de uno de los sectores más importantes. Y es por eso que este sector ha caído en la pobreza cuando en la pandemia eran ellos los que se jugaban la vida por todos nosotros. Y ahí nos traían nuestros alimentos. Ese fue el motivo por el cual se hicieron muchas mesas de trabajo con los dirigentes nacionales de la pesca artesanal y los dirigentes del Partido Social Cristiano. Y ahí es cuando nace la ley de incentivos de la pesca artesanal que la presenta en ese entonces el asambleísta Henry Cronfle, hoy presidente de la Asamblea Nacional. Esta ley que fue socializada por quienes habla y que hoy es una realidad. Nunca los pescadores artesanales habían sido escuchados. Pero el Partido Social Cristiano siempre ha estado pendiente en esos debates para lograr sus objetivos. Porque gracias a esta ley el pescador artesanal va a tener crédito barato a largo plazo y va a poder cambiar su modelo productivo. Es decir, que por primera vez los pescadores artesanales con esta ley van a tener productividad. Porque casi nunca lo podían lograr. ¿Y por qué van a tener productividad los pescadores artesanales? Porque ahora sí van a poder cambiar esos motores que no son para la pesca artesanal. Esos motores fuera de borda van a ser cambiados por los motores estacionarios a diésel, como lo dijo hace un momento el abogado Jaime Nebozaadi. Ahorrándolos hasta el 60% de los costos. También podrán comprar vines térmicos para que de esa manera gasten el 50% del consumo de hielo y puedan mantener también la calidad y la textura del pescado. Por consiguiente, tendrán siempre costos bajos. Y como dijo Milton Friedman, para tener productividad usted debe usar los medios de producción de manera adecuada. De lo contrario, solamente tendrá producción y no productividad. Los pescadores artesanales por primera vez van a tener en su mente de que hubo un partido socialcristiano que fue el que impulsó esta ley y les va a cambiar su vida. Pero esta ley no se quedó ahí. Esta ley también obliga al Estado para que compre un barco científico de laboratorio y se lo entregue al INP para que de esa manera haga los estudios de las especies marítimas y evite y evite que no exista la depredación. Muchas gracias y gracias al abogado Jaime Neboza por todo. Y esa es la barra de esperanzas. También está sucumbido Santa Elena La UNE La gente de Guayaquil, de Durante, de San Bolotón La gente de Santa Elena Napo La gente de Pozón Salendo Amura ¿Dónde está la gente de Amura? Colena Santiago ¡Wisne! ¡Wisne! Telenorte 24 La televisión de Ecuador se ve en todas partes La televisión de Ecuador La televisión de Ecuador La televisión de Ecuador